Mira, se ha convertido en Tortuga Ninja Hola, buenos días mis reyes ¿Qué tal? Que... Nada, que estoy aquí, que acabo de dejar al niño en el cole Y... Está lloviendo, que no veas Un asco, vaya Un asco, porque cuando llueve Tienes que... Bueno, no está mal Es que he venido con tiempo, también te lo digo, ¿eh? Entonces, si no vienes con tiempo es una locura La gente se vuelve loca en la carretera Parece que se vuelve más tonta Cuando sé peor Y nada, total, que... Que... Que eso, que... Que iba a grabar desde esta mañana, desde casa Pero yo me pongo también muy nerviosa con la lluvia Pero me pongo nerviosa por lo nerviosa que se pone la gente en la carretera Y que eso me retrasa mucho Y siempre me gusta salir con tiempo Siempre Y con Arturo, imposible Encima lloviendo esta mañana No había manera Había poca luz No había manera de levantarle Yo casi no me levanto Ha venido por la noche, yo qué sé Desde el principio de la noche a la cama Ha estado durmiendo con nosotros Yo estoy destrozada Y yo qué sé Esta mañana estaba un poco nerviosa Bueno, eso es algo que quería así comentar un poquito Que... Lo importante que es El pedir perdón Pero tanto por su parte Como por la parte de los padres Que a veces nos olvidamos también un poquito Nos creemos que por ser padres Podemos hacer lo que queramos Y... Y que pedirle perdón Es una forma de rebajarse Y no lo es No Venía yo ahí Masticando ese tema Porque me parece muy importante No sé Yo le he pedido perdón hoy a Arturo Yo le he pedido Yo le he pedido hoy perdón a Arturo Porque... Esta mañana me he puesto nerviosa Que es normal, ¿eh? Que muchos padres se ponen nerviosos Es que es verdad Que la sociedad en la que vivimos Con esas prisas Que es que ellos no entienden Que ellos no entienden esas prisas Dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Ellos no tienen ese sentido de... Hay que hacer cosas Las responsabilidades Todavía no la tienen Ellos entienden que tienen que aprender Y que jugar Pero con su tiempo Y... Y no entienden eso Entonces... Es obligarles un poquito Y... Aunque nosotros lo tenemos que entender Es que a veces no... No podemos A veces... Simplemente nos sale Y nos sale Y... Y nos ponemos nerviosos Y... Yo qué sé El caso es que... Que esta mañana estaba... Estábamos ahí a punto de salir Y me he puesto un poco A regañarle Y... Y a gritarle un poquito En plan Vámonos Arturo No sé qué En plan mal En plan que luego me he sentido mal Porque... Y él se ha puesto un poco A lloriquear y tal Y le he dicho Es que tenemos prisa Tal Que no entienden Luego me he sentido mal Y en vez de coger y pasar Lo que he hecho ha sido pedirle perdón Que luego me quejo De todo lo que pide perdón a Arturo Porque Arturo es que no para de pedir perdón Pero creo que también lo está aprendiendo de mí Pero está bien O sea... Está mucho mejor A que no lo pida Muchísimo mejor O sea... Esos niños orgullosos Que no son capaces Que se les ve la cara Que quieren pedir perdón Pero no son capaces Por el orgullo Es que no Es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos A pedir perdón Que también tienen que aprender Y que a veces Les tenemos que perdonar Pero... Dejándoles un tiempo Como diciéndoles Sí, pero... Pero tienes que corregir eso ¿Sabes? Pero... No sé Hay que enseñarles eso Y eso tiene que salir de nosotros No podemos decirle Hay que pedir perdón Tenemos que pedir perdón Nosotros también alguna vez Y yo esta mañana se lo he pedido Y él me ha dicho Que sí, que me perdona Me ha dicho Sí, te perdono mamá Y le digo Tú sabes que te quiero Y me dice Sí Y tú sabes que te quiero Y yo digo Sí Y ya está Y te ha solucionado Estoy hoy sentimental Yo creo que es La lluvia Ya se me notan los ojos Ay Ayer hicimos el tag De la pareja Joaquín y yo No lo pasamos Pipa La verdad que me lo pasé muy bien Me estoy dando cuenta Que hacer todas estas cosas Me está uniendo un poquito más En la familia Me está... Es que El obligarte a hacer ciertos juegos Y cosas que te diviertan No sé Es que divertirse es muy importante Ayer me dolía incluso la mandíbula De haberme reído tanto Que me voy al trabajo Nos vemos luego Y ya son Las... Espérate Y ya son las 7 de la tarde Uuuu Que... Es que no... Es que no he grabado nada Porque He llegado al trabajo Y hoy Miriam iba a recoger a A Arturo Al salir del cole Entonces hemos comido Joaquín y yo Y hemos estado ahí en plan Relajadito Relajadito Y... Y cuando estoy en ese plan Es que no No quiero hacer nada Pero bueno Ya está Ya me he activado un poquito más Y ahora voy a Vamos a coger Bueno Vamos a seguir sentados Viendo algo Y... Hasta que venga Miriam con Arturo Y vamos a doblar un poquito de ropa Bueno Un poco no Mucho Porque nosotros somos de los que ponemos lavadoras Ponemos 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 Y algún día Doblamos Doblamos Guardamos Y seleccionamos la ropa para planchar O sea que... Ah ya que vamos Jeje Os he puesto encima el cesto de la ropa Jejeje Que gracia Tiki 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 Mira ¿Dónde está la cámara? Hombre Venía muy bien para traer la ropa A ver Tudú Allí Allí Espérate que todavía falta más ¿Eh? Tú fíjate Ha bajado Joaquín A por el niño Y aquí estoy esperando Tengo ganas de verle Hola, mira, una chucha que pica ni un rato, se puede comer y no me vas a dar un rositos. Y le he dado un agente que está al lado, le hagas a Tita Miriam, y le ha dado a Tita Miriam. ¡Ya venía la Tita Miriam, Nicole! Sí, está recogida la Tita Miriam. ¿A qué le sigo tanto el juego? ¿Hoy qué día es? ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes, Arturo, pero no vamos a ponerte la pegatina porque te has venido a la cama esta noche. ¡Ya no he ido a la cama! No, si esta noche no te vienes a la cama, mañana ponemos una pegatina, pero es que anoche te viniste a la cama. Que le compré unas pegatinas y pusimos ahí los días de la semana para que pusiera uno en cada día cuando durmiera en su cama y no se viniera a la nuestra. Pero la primera noche falla, pero vamos, de una manera... A ver, no sé... Oye, vamos a ver... ¡Mamá! ¿El qué vamos a ver? Vamos a ver... El año salvio, pequeño bebé. Mira, os voy a enseñar... ¿Y cómo se llama este segundo bebé? ¡Sigua! ¿Sí qué? ¿No se llamaba Suguedos? Suguedos. Que eso, nos hemos descargado una aplicación que es de los dinosaurios. Las galletas estas de dinosaurios, esta de aquí, de los dinosaurios. ¿Qué has hecho? Matido. Qué gracioso. Un espagueti dentro del vaso. Ay, qué gracioso eres tú, ¿no? No, Arturo, ya, ¿eh? No, realmente no ha tenido gracia. Lo que pasa es que tú no pillas la ironía todavía. Está graciosillo el niño hoy, ¿eh? Con las ganas que tenía yo de verte. Arturo. Momento. Y... Y dale, la aplicación va de... De cuidar un huevo de dinosaurio. ¿A que sí? ¡Sí, malo! ¿Vas a estar así todo el rato? Y encima comiendo con la mano. Creo que me voy a tener que poner seria con él, o sea, que os voy a dejar. Mirad. A mi niño comiéndose una pera. Como un niño mayor, ¿verdad? Me dice, no, no me la peles. Dámela como un niño mayor. Gracias. Gracias. No, no, no. Yummy. Yummy. No, Bea, pero bueno, tú te estás aprendiendo unas palabras en inglés. Yummy. Y también el otro día decía, come on, come on. Bueno, eso creo que lo saqué. Dice, come on, come on. Come on. Me he dicho, abrimos, come on. Come on. Pero además dice, come on, así. Con DG a lo inglés. Come on. Con Cacalón. Pues esta es la aplicación que ha hablado antes de los dinosaurios. No, pero déjale que cargue. A ver, a ver. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! Buenas tardes, mis reyes. Que me la pego saludando. ¿Qué tal? Yo voy aquí a por el niño. Al cole. Pues eso. Que voy a recoger al niño porque... Voy a estar un ratito con él. Antes de que Joaquín y yo lo dejemos con mi madre. Y nos vayamos al cine. ¡Uh! Diréis, ¿esta tía está todo el día de juerga sin el niño? Sí, últimamente sí. Pero bueno, que no pasa nada malo, vamos. Que luego, el rato que estoy con el niño estoy muchísimo mejor, ¿eh? Aprovecho mucho más el tiempo con él. Pero yo qué sé, es que también hemos pensado. Joaquín y yo. Que esta semana no sabíamos cuándo íbamos a poder. Sí, por otro lado. No me he traído los paraguas. Y está empezando a chispear. Tú verás. Me tengo que comprar unas botas de agua a Arturo. Y también unas botas de agua y lo del abrigo. Que de momento va con el chaleco ese. Venga, anda, vamos a hacer un poquito de puzles. Que hace un montón que no haces. Así de poquito, ¿vale? Me dice, así de poquito, ¿vale? Qué cara. A ver, ¿cómo de poquito? ¿Así? Bueno, no hay luz, porque no hay luz en la calle. Pero yo paso a encender la luz. Es un gasto innecesario ahora mismo. Ya ha tenido que encender la luz el niño. ¿Qué puzles? Estos, los de Tom y Jerry. Vamos, que son súper fáciles. Pero es que Arturo con los puzles. Ese puzle. Poco paciente. Por eso me gusta ponerme de vez en cuando. No, pero ven aquí. No, en el salón. En el salón, en el salón. Sin gritar, sin gritar. Qué bien se está en el salón con el radiador. Aquí la que más paciencia tiene que tener soy yo. Porque, ya os digo, Arturo es regulín con los puzles. Pero, sobre todo, por falta de paciencia. Entonces, voy a respirar, porque me suelo frustrar bastante de que no lo hago. ¿Sabes cómo se hace? Te lo enseño. Te pones la pantalla así, te ves, ¿ves? Y entonces, coges la cámara aquí, así. Y ahora, puedes hablar a la cámara y decirle lo que piensas. ¡Buenos días! ¿Sabes que yo no me voy a montanear con la luta de hoy? Ni hoy he ido a colegir un momento. Pa' bajar un poquito, porque el alcohol es de pa' baja. ¿Y el alcohol se trabaja? Ni después he visto esto hacer, ni ahora estamos cruzando un puzle. ¿Qué tal? El pobre Arturo. Ah, mira, ese ya lo he logrado meter. Pero bueno, debes de tener los pies embutidos ahí. ¿Qué? Que llevamos dos días sin... O sea, yendo al colegio sin botas de agua. Y Arturo todos los días me dice, pero mamá, es que necesito unas botas de agua, porque así no me mojo. Y es que tiene toda la razón del mundo. Porque esta mañana es que se ha mojado en los charcos. Y dice, me pongo estas, y estas son un 24, y él tiene un 26. Mira, tiene el pie, que se lo noto, embutido. O sea, Arturo, no puedes ponerte eso. Pero, pero yo te voy a ponerlo así. Buenas tardes. Hola. Que, si me estoy poniendo mantita. Me estoy tapando. Uy, ese es Joaquín, ya con el niño. Pues me he traído aquí unas natillas y unas toallitas preparadas. Porque yo sé que era lo primero que va a querer hacer en merenda. Mamá. Dime. Mamá, ¿le potas tiene? Oye, ni de comer, 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 ¿Y por qué te han puesto la chaqueta al revés? ¿O eso ha sido papá? No. ¿Y qué? La señora Virginia. ¿La señora Virginia te la ha puesto? Pues le dice del próximo día, señora, me la has puesto al revés. Mira, tengo que estar comiendo. No, esto te lo guardo para ti, cariño. Para que no me hicieras levantarme. Eh, 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 sin darle golpes. Bueno, ¿y qué quieres decirme con qué te has portado bien? ¿Qué quieres pedirme? ¿Quieres cinco juguetes? ¿Cómo? Cinco. Y me haces así. Es que no hay cuatro, luego se ha guardado el avión. Y en la selva densa de las sábanas y los cojines aparecen dos especímenes que se ocultan entre los recovecos de la manta. Me tienen frita. Es que Arturo ha salido igual que su padre. Dormilones hasta vamos. Y yo que quiero salir, ¿y cómo no? ¿A qué no sabéis qué hora es? Pues son las siete menos veinte. Es decir, que vamos a salir de aquí a las siete seguramente. ¿Tú quieres ir a comprar? Mamá dice que quiere ir a comprar. ¿Tú quieres ir a comprar? ¿Tú quieres ir a comprar? ¿Tú quieres ir a comprar? Porque le han robado el bolso a la señora Pero tienes que hacer un pipí primero ¿Dónde vas? ¿Qué vamos? ¿Entra la oscura? Arturo, tienes que hacer un pipí, cariño La canica Venga, haz un pipí, corre, 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 corre Voy a ir contigo Venga, ya voy contigo Es que cuando está la luz así un poco oscura Cuando no hay luz, ¿verdad? Cuenta tú Una Y tres Que duermas bien Que duermas bien Que sueñes con los angelitos Buenas noches, te quiero Esto es lo que le ha convencido a Arturo Pero ponte lo ¿Me lo pongo? Pero no te pongas, solo la gorra, hombre Te estás divirtiendo porque sabes que hago todo lo que... ¿Cómo que solo la gorra? Venga, hombre, que los frikis me reclaman por el WhatsApp No puedo ponerme la chaqueta bien Pero bueno Mira, se ha convertido en Tortuga Ninja ¡Uuua! ¡Payazo! Toma Pero mola, ¿eh? Oye, y además se ve bien, ¿eh? Me preocupaba un poco que no se viera Pero se ve, se ve Bueno, se pegará alguna torta, pero... Pues nada Aquí estamos en el TG Burger TG Burger, no sé Que... Joaquín me ha dicho Vamos a ir a comer al centro comercial y... Con el niño y tal Y vamos a mirar juguetes para Papá Noel, ¿verdad, Arturo? Sí, ¿no? A ver, porque hoy es el Black Friday y esto está a tope, no O sea, mortal He tenido que vaciar yo la mesa de... De bandeja y de vaso y de cosas Esto para el niño Vale, esto para el niño Esto es mío ¿Qué pasa? Nada, mirad Y esto me imagino que es... Ah, no, esto... Es el Pacita para ti ¿Tú qué lo quieres? ¿Aquí en la botella o en el vaso? En el vaso Vale Vale ¿Qué sirve? Así a poquito, ¿vale? Vale Y hoy llueve, hoy vamos... Es que claro, se ha juntado el Black Friday con la lluvia y el mortal Pero es que no se ve en miado Voy a enseñar el cielo O sea, está... Anda, ya me han borrado todo, tranquilo Está gris Son las cuatro y media y el cielo está así Ahora viene O sea, es increíble No funciona Así Venga Anda, que está hecho con inteligencia Este es el baño de los niños chicos Me voy a poner el abrigo de Arturo que está ahí en el coche de Joaquín Qué pintas No veo, no veo nada Arturo se me había dormido Arturo Ya está, ya se ha dormido Oye No, está estafándome Es mentira Bueno, me voy a poner paraguas Que ya tiene sus botas nuevas Mira, vamos, vamos A ver, a ver, a ver cómo salta A ver cómo salta Tiene la etiqueta todavía A ver ¡Oh, cómo salta! Sigue saltando Pero no hay agua, ahí hay agua Ahí no hay agua Aquí Arturo, aquí, aquí Aquí Toma ya ¿Estás mojado los pies? No Claro que no, porque tienes botas, ¿verdad? Que nada, que volvimos ya hace un rato Y resulta que al final Como yo imaginaba Arturo estaba raro Arturo está malo Y además es que ya cuando hemos llegado aquí Le toca el cuerpo Y cuando Arturo tiene la espalda o la barriga Caliente, caliente Digo Esto es que va a tener fiebre Nada, le he dado de cena Bueno, he tomado un colacón y unas galletas Y un plátano y tal Y le estaba leyendo un cuento Y ya él estaba ahí con los ojitos cerrados Pero como cuando están mal Y con la raíz que no puedes respirar y tal Y le toca la frente y ya estaba caliente Digo, Arturo, cariño, estás malo Y me dice, sí, ¿no? Estaba malito Y nada, le daré un poquito de apiretal ahora Y bueno, ya está durmiendo en la cama Y es que se ha ido a dormir a las siete y media, ¿no? Siete y media Así que nada, ahora nos sobra Ahora me parece que me sobra tiempo y todo Buenas Hoy es sábado Sábado sabadete Y hoy no hay muchos ánimos aquí en casa Porque al final resulta que Arturo ayer Se puso manito No quiero sacarle mucho Me ha dado lástima, la verdad Da un poco de cosa Pero veis, mira, un vistazo rápido Veis, está dormidito Y es que ahora mismo le está subiendo la fiebre Y el niño está con 38, con 8 o algo así Yo sé que... Es que, no sé Está reunido Arturo debe estar acordándose de mí ahora aquí hablando Y dice, ¿pero qué haces? Déjame en paz No, en realidad no A él le gusta que esté aquí al lado Al ladito suyo No, pues no sabía que iba a estar tan malo, la verdad Me da mucha penita cuando está así Porque lo habéis visto como es de activo Pues cuando está malo, claro O sea, no es un niño... Porque si fuera un niño normal siempre Pues cuando está malo Dices, bueno, pues un poco más apático Y hemos estado aquí viendo Videoblogs De... Bueno, hemos estado viendo el de Just Coco Que es de Vero De una chica de aquí de Fungirola además Que a él le gusta mucho Porque alguna vez A la hora de cenar o lo que sea Lo estaba viendo Y es que le gusta Porque a ella es como muy dulce Entonces Yo creo que a él le gusta Porque dice Ay, qué tierno No sé, le gusta Le gusta a la chica Y... Y digo, ¿te pongo la chica que te gustan los vídeos? Y me dice, sí Y nada, le he puesto el último vídeo Espera que enfoque Ay, míralo Míralo Que parece otro, te lo juro, eh No veas el susto que me ha dado Te has tomado la pireta Ya te he puesto pañitos Uy, qué mal nos está enfocando esto Te da un bañito Así con agua tibia Y dice que ya está bueno, ¿verdad? Sí Sí Ya está bien Pues es que ha llegado A 39 de fiebre Y sí No, no le lleva al médico Digo, me voy a poner mano a la obra Pero bien Ahí con el paño en la nuca En la frente Le adelanta la piretal Dándole agua a tope Digo A ti te tiene que bajar esto Ya Pero claro A mí me preocupa ahora un poco Porque Porque este El efecto de la piretal Se va a pasar rápido No va a pasar nada Que no No quiero ser aprensiva Va a estar muy bien De hecho yo no soy muy dramática Pero digo de verdad Que esta vez tenía bastante fiebre No, no suele tener tanta ¿Qué? ¿Qué pasa? Dile algo a los reyes, ¿no? Dile, ¿cómo has estado? ¿Dónde está? No, ¿cómo has estado? Manito Ya no ¿Y qué te dolía? La cabeza ¿Estás guapo o está malo, Arturo? Guapo ¿Estás guapo o está malo? ¿Tú es que estás guapo siempre? Que mi niño es muy guapo ¿Te siguen doliendo los ojos? Eso de la fiebre Arturo y yo nos vamos a despedir ¿Cómo nos vamos a despedir? ¡Adiós! Ay, qué rico ¿No se pensaba algo un poco más original? Tienes que decir ¡Adiós, mis reyes! Dale un besito a la cámara Aquí, aquí Cuidado que les pegas lo que tengas Es broma Dale un besito aquí en la cámara ¡Adiós! 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 ¡Adiós!